De las glorias deportivas, que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, no castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Alán Madrid, los domingos por la tarde, caminando a chamar a ti. Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y no sueñas porque juega su Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid.